La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él. Y para ponerlo a prueba le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, porque esta gente busca una señal, les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Radio Natividad, comenzamos esta nueva semana en el nombre del Señor. Por supuesto, guiados con su palabra, iluminados por la palabra de Dios que nos invita a tener una fe profunda y verdadera. Una verdadera fe en nuestra vida cristiana. Esto es algo que debemos reflexionar, evaluar cotidianamente sobre nuestra fe, sobre nuestro comportamiento en la vida cristiana. A veces tenemos un comportamiento fariseo en nuestra vida y es de no vivir lo que nos pide Jesús en sus mandamientos, lo que nos pide Dios en sus mandamientos, lo que nos pide Jesús en el mandamiento, principalmente el del amor, donde resumimos estos mandamientos, donde expresamos nuestra vida cristiana de manera fiel. Y a veces por no querer o por no vivir, buscamos una justificación farisea, como la que hemos escuchado en el Evangelio, de pedir una señal. Para creer acaso con una señal del cielo, con una estrella radiante tal vez que cubra nuestras vidas, con un viento feroz que nos tumbe, no será necesario ninguno de estos signos, dijo Jesús, no van a recibir ninguna señal. Y con esto Jesús nos quiere invitar a nosotros a que despertemos y veamos que ya hemos tenido una señal, un símbolo, una presencia real mejor en nuestra vida cristiana, que es la presencia misma de Cristo, que ha padecido, que ha muerto en la cruz y que ha resucitado. ¿Qué otra señal queremos nosotros? Ninguna otra señal vamos a recibir. Ya hemos recibido la manifestación de Dios a través de su Hijo, de la redención, la salvación, que es su voluntad para todos nosotros. Que vivamos esta voluntad, pero falta el gesto de nuestra vida cristiana, la fe, creer en Jesús y dar testimonio de esta fe, con lo que hacemos, con lo que decimos, con nuestro comportamiento, con nuestra predicación cristiana, pues también estamos llamados a compartir nuestra fe. Amigos de Radio Natividad, no caigamos en estas circunstancias fariseas de pedir señales del cielo a Dios, si ya hemos recibido la principal señal, que es la presencia del Emanuel, de Jesús en medio de nosotros, para morir y resucitar y darnos la salvación. Amemos a Dios, tengamos fe en Dios, demos testimonio de nuestra fe. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.